Para todos vosotros hoy esta noche y para todo el mundo un estreno absolutamente mundial. La primera vez que Baron Rojo interpreta este tema en directo. No lo voy a presentar, suena más o menos. No lo voy a presentar, suena más o menos. Pero no va a ser peor, que en la rutina de siempre. Dame la oportunidad de cambiar tu realidad. Dame la oportunidad de llegar hasta el final. Óyeme si quieres ver un mundo que sea mejor. Óyeme si quieres ver un lugar adentro de ti. No nos falta la voluntad para ir hacia adelante, por la otra dimensión. Dame la oportunidad de cambiar tu realidad. Dame la oportunidad de llegar hasta el final. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Dame la..? Dame la 160. Dame la Hookта. Dame la oportunidad, déjame a tu gran lugar Dame la oportunidad, déjame a estar en su lugar Dame la oportunidad, déjame a tu gran lugar Dame la oportunidad, déjame a estar en su lugar Gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros Muchas gracias, tíos, os queremos ¡Gracias! La gente trata de ignorar que existen las flores del mar Pero lo cierto es que se multiplican en grupos de metal El mundo cae sin emisión en un pozo de verdad Y nadie quiere reconocer que esto es el final No desempeña en destruir todo lo bueno que queda creer No déjame vivir en cualquier lugar Sin un poco, por favor, las flores del mar Hay que mandar las flores del mar Hay que mandar las flores del mar Hay que mandar las flores del mar Madre lucha por el futuro El estilo de Christopher Ludovic NoAsh laughing No estoy sin enjeules Un egoísmo, de desnudarte Un verdadero 거짓ất Ojo por algo, miente por diente Soy fundamental Si sin duda me llevarán a la fuente a mi casar Las de mis ojos van a impedir en este ciclo de que has sufrido La vieja mira cualquier lugar sin un control de flores del mar Hay que cantar las flores del mar Hay que cantar las flores del mar Hay que cantar las flores del mar Genios locos para impedir en este ciclo de que has sufrido Que terminan en cualquier lugar sin un control de flores del mar Hay que cantar las 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 flores del mar Gracias por ver el video